Empecé desde morro viviendo a mi modo Le he batallado bastante en esta vida La gente tiró de locos, muchos envidiosos Ahora los que me enviaron piden paro, les fallé los hico a todos Amigo del amigo, nunca ando con líos Soy buen rollo con los que jalan conmigo Un saludo pa' Juanito, mi apoyo le brindo Es mi alejado y nunca me he dejado abajo Antes andamos al tiro Nacido en Guanajuato y yo vengo del rancho De las coloradas para ser exacto Soy un hombre respetado y yo no soy dejado Siempre cuido bien mis pasos, no me rajo Eso ya está demostrado En la troca siempre tranquilo me demiraré Por exacto en agosto me miran ruletear Mendoza me he pedido mi nombre, no lo dirán A B.J.M. por las calles menciona Nunca miramos pa' atrás Familia lo primero, eso yo respeto Le doy gracias al de arriba por cuidarme Me aprecio de los consejos que me dio mi viejo Siempre los llevo conmigo a donde quieran En mi mente yo los tengo Siempre me doy mil lucos, billetes produzco No me quejo, tengo lo que yo merezco De la vida yo disfruto, pa'l bien es asunto Lo que tengo no fue dado y he chambeado Me tocó chocarte duro Empecé desde morro, viviendo a mi modo Le batallamos bastante en esta vida La gente estiró de loco, muchos envidiosos Ahora los que me enviaron piden paro Les caí el lógico a todos En la troca siempre tranquilo me demiraré Por exacto en agosto me miran ruletear Mendoza me he pedido mi nombre, no lo dirán La BJM por las calles menciona Nunca miramos pa' atrás